Quiero ver pues, aquí un corredito que me pidió mi compa Juan La venganza del M1 y le va Cobro justo y líquido las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso gráveselo en la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanginario a más no poder Me da risa al verlos tirados Y la tierra queriendo morder Soy un cero y uno pa' mi equipo E4 fue valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió Tachillo Pues le quedó compa, un pedacito Y va a estar Y va a estar